Muy buen miércoles 27 de octubre para todos los oyentes. Vamos a contarte lo que tenés que saber para estar informado de lo que pasa en la ciudad de Victoria. Policiales, accidente de tránsito. El día martes a las 11 y media se hace presente el personal del comando radioeléctrico en calle Boulevard Brown, España, donde una femenina de 35 años de edad, quien circulaba acompañada de su hijo menor de edad, en un motovehículo marca Motomel modelo CG150, al llegar a la intersección antes mencionada, perdió el control del rodado cayendo ambos a la cinta asfáltica, motivo por el cual fueron trasladados en ambulancia hacia el hospital local Fermín Salaver, para su atención, donde le diagnosticaron lesiones de carácter leves municipales. En el día de ayer, el intendente de la ciudad viajó a la ciudad de Paraná. ¿De qué trató la reunión intendente? La reunión fue convocada por el ministro, sí, para todo lo... para el foro de intendentes de Cambiemos, estábamos todos, y el tema de tratar era, él nos explicó el presupuesto del año que viene, y hablamos de las obras, que las nominemos a todas las que tenemos pedidas, todas que no sean obras municipales, que son de competencia de la municipalidad, no, pero por ejemplo, la recuperación de la vieja circunvalación, que sería uno de los pedidos, la terminación de la San Jejoti, la rotonda de Arenal, la Darsen, así que vos me decías, de Ate, todas esas obras, y nos dijo él que las tramitáramos junto, o a través de los legisladores. Este domingo se realizará un bingo solidario en beneficio de Santiago Acevedo, el jugador de fútbol que seleccionó el pasado fin de semana, esto nos decía Diana Medrano, quien es parte de la comisión directiva del Club Atlético de Ángel. Hola, nosotros pertenecemos a la comisión del Club Ángel, y queríamos informar que estamos organizando un bingo familiar, a beneficio del jugador Santiago Acevedo. El bingo lo realizaríamos en nuestra institución el día domingo a las 19 y 30 horas, para solventar los gastos de la operación, como saben la mayoría de las personas, que necesita una placa de pitaño. Desde ya, queremos agradecer a todas las personas que puedan asistir y colaborar. COVID-19, calendario semanal de vacunación. Miércoles 27, segunda dosis de Moderna, para quienes hayan cumplido los 28 días desde la primera dosis de 8 a 11 horas, en el Centro de Empleados de Comercio. Jueves 28, primera dosis de Pfizer para adolescentes de 17 a 12 años, solo con turno previo, o presentando el certificado único de discapacidad, de 9 a 11 y media, en el Club 25 de Mayo. Se dio a conocer el cronograma de pago de la provincia, que comenzará el día sábado 30 de octubre, hasta 50.000 pesos. Elecciones. Se dio a conocer el cronograma de pago de las autoridades de mesa, que comienza en este jueves 28 de octubre, con el documento terminado en cero, lugar de cobro, es el correo argentino. Ahora ya estás informado.